Dios, alabanza, Mateo 11, 28, gloria a Dios, siguele adorando, siguele adorando en esta mañana, Espíritu Santo, mi Armador el Cordero, gloria a Dios, me pueden confirmar con un amén el que lo tiene, venir a mí con todas, con todos los que estáis trabajando y cargados y yo lo haré descansar, vamos a dejarlo hasta ahí, el tema de este mensaje, gloria a Dios, mi Armador, significa aleluya, el tema de este mensaje es, hay señales aquí en la tierra, mi Armador el Cordero, Santo eres al Señor, ya tú ves que está pasando tantas cosas aquí en la tierra, hay señales que están en la tierra y tú le estás viendo, mi Armador el Cordero, las señales que Dios te está confirmando de que Cristo viene, las señales de que cuando algo pasa como un terremoto, mi Armadora se mueren 200 o 300 gente, mi Armadora, y cuando tú estás cuando está pasando eso, es porque Dios te está dando una señal de que Él viene en camino, mi Armador el Cordero, señales hay aquí en la tierra, están pasando terremotos, están pasando, Dios mío, cuántas cosas, hay señales que se están matando uno con otro, hay señales que están corriendo los motoristas y se están matando, hay señales de que los pastores también se están matando, ¿por qué no aguantan esto? mi Armador el Cordero, ¿sabes por qué? Porque aquí en la tierra te están salañando de que Cristo viene, y tú no sabes cuáles son las señales, hay inconversos que todavía no saben cuáles son las señales, hay inconversos que están ignorando de que Cristo viene, hay inconversos que dicen, no, espérate, es cuando Dios me toque, no permita que te toque, porque cuando Dios toca, vienes con dolor, o te mueres y te vas al infierno, mi Armador el Cordero, es que háblale claro, ay, 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 te vengo a decir algo inconverso, no te detengas, acepta la venida, acepta a Cristo, escríbete en el libro de la vida, para que tu pecado sea borrado, mi Armador el Cordero, si tú no te escribes, en el libro de la vida, lamentablemente, que tus pecados van a seguir en ti, mi Armadora, el ángel de la muerte está rondeando, se están llevando los jóvenes, mi Armadora, y ellos ven el accidente, y ven lo que está pasando, y aún así siguen andando, y no aceptan a Cristo, mi Armador el Cordero, que te vengo a decir, ay, muchos de los que estamos aquí, fuimos transformados, fuimos cambiados, a la masa, vinimos con nuestra carga, a nuestra, al Evangelio, mi Armadora, venimos con la carga, y Dios nos hace descansar, así te vengo a decir inconverso, que si tú vienes con tu carga, si estás en la droga, en la prostitución, estás en el alcoholismo, está donde sea, prostituyéndote, lamentablemente, que si tú aceptas a Cristo, tú cargas, Dios te dará descansar, ¿cómo? Te voy a decir cómo, lo que pasa es, que cuando tú vienes al Evangelio, mi Armadora viene con la droga, sigue comiendo droga en el Evangelio, Dios un día va a decir, ese es mi sierva, hasta hoy, déjate de comerte la droga, más de hoy, déjate de fumarte la marihuana, si está la más calla, Cristo cambia, y cuando Él cambia, lo hace completo, mi Armador el Cordero, si tiene un defecto, tiene una carga, no te detengan a aceptar a Cristo, que Él te va a cambiar, Él te va a transformar, Él va a quitar lo que no le agrada, para avanza, tú vas a ser machucado como el olivo, y cuando sea machucado, cuando Dios quite todo de ti, prepárate que vas a ser un evangelista, prepárate que vas a ser su pastor, mi Armador el Cordero, deja que te machuquen dentro del Evangelio, ven con tu calma, no importa, deja que Dios te machuque dentro, que cuando Él te machuque, y tú mismo vas a decir, wow, Dios que cambió, mucha gente que eran pájaros, Dios lo transformó, mucha gente que eran delincuentes, Dios lo transformó, mucha gente que eran drogadistas, Dios lo transformó, te voy a identificar un chisma atrás, lo que pasa es, que Dios quita la carga del inconverso, lo que pasa es, es que Dios está esperando que tú vengas en el Evangelio, lo que me pasó, lo que pasa es, vente esperando que tú veas un paso hacia adelante, separa Macaya, mi Armador el Cordero, yo le vine a hablar a los inconverso, si tú sigues la delincuencia, lamentablemente que en mi Biblia habla, de un lago para el fuego, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Había un rico, y un hombre llamado Lázaro, se comía la migaja de rico, mi Armador el Cordero, pero el rico no sabía que iba para el lago de fuego, pero había uno que se comía la migaja, ¡Ay, ay, ay, ay! Y Dios lo estaba mirando, y dijo, espérate, que tú te vas a morir, te vas conmigo, y el rico se va a morir, y se va para el infierno, mi Armador el Cordero, ya ve que amado, cuando el rico está en el infierno, ¡Ay, ay, ay! Le dice a Abraham, Abraham dile a Lázaro, que vengan a que mojen, en que sea la punta de mi dedo, para mi lengua, a la pausa, ya te quiero dejar dicho con esto, ¡Ay, ay, ay! No menoprecia a nadie, ¡Ay, ay, ay, ay! No menoprecia a nadie, ¿Para qué? Dios no va con eso, si tú no menoprecias, va para el infierno, cualquier gocita va para el infierno, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Inconverso! Lo que pasa es, que este hombre fue al infierno, se estaba tormentando, quería agua, quería refrescarse, pero te voy a decir algo, era demasiado tarde, para él hizo el concreto, él no racionó cuando estaba vivo, ¡Ay, ay, 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 ay! Raciona tu mente y tu conocimiento y raciona de que hay un Cristo de la vida y que ese Cristo te puede salvar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bugo de Dios! ¡Bugo de Dios! Mi armador, el Cordero, ese Cristo de la gloria es el que te libertas, es el Cristo de la gloria que salga lo que no le agrada de ti. El Cristo de la gloria lo cambia todo. el grito de la gloria te quita la calma mi albador el coltero te voy a hablar de cinco incesatas y cinco prudentes, yo sé que muchos lo han leído aquí estas cinco prudentes alabanzan mi albador el coltero estaban pendientes a buscar el aceite estaban pendientes de que su vacía se llene estaban pendientes buscando la presencia pero estas cinco y sesatas lamentablemente estaban pendientes a las cosas del mundo a lo material te vengo a decir inconverso si tú estás enfocado en lo material estás enfocado en el carro de que chimpetas de que tienes que seguir trabajando en la discoteca de que tienes que seguir trabajando en la droga mi albador el coltero yo te vengo a decir que lamentablemente te vas a quedar porque incesatas nos llegaron su vacía pendientes a las cosas del mundo y se quedaron no permita que te queden no permita que te queden venga el evangelio venga a Cristo Cristo te ama hermano mi albador el coltero gloria a Dios gloria a Dios y estas cinco incesatas le dicen a la prudente dame más de tu aceite mi albador el coltero pero ella le dice ven más donde lo vende no es un colmado yo le estoy hablando de la intimidad de Dios yo le estoy hablando del altar de Dios es de eso que le estoy hablando pero cuando ya pidieron el aceite lamentablemente que era demasiado tarde no se fueron con Cristo pero había prudentes que se fueron con él porque remataron su salvación remata tu salvación en esta mañana a no te queden gloria a Dios gloria a Dios hay poder mi albador el coltero yo también vine a hablar a los cristianos mi albador ya está bueno de las tiraneras ya está bueno del combate uno con otro ya está bueno lo que está bueno es de buscar la salva yo le dije Dios yo le hablo a la salva no quiero meterme en ese tema y él me dijo habla y yo dije ah pues está bien yo te vengo a decir que te enfoques en los amigos y no te enfoques en que yo voy a ganar en que tú tienes más que yo y albador el coltero ya te juegas el día que va con este infierno ay 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 el día que va con estos debates el día que está metiéndose en las iglesias ya está bueno ya está bueno sabés qué la gloria de Jehová cuando yo voy a un lugar a predicar la palabra del Señor lo primero que el Señor me pone toda la salva y me la pone al frente cuando yo fui a Samaná a predicar amado yo fui a trevía de campaña cuando yo fui allá que las almas se pararon adelante empezaron a llorar empezaron a decir yo quiero a Cristo mi albador el coltero ¿por qué? porque en mi intimidad yo hablo por las almas no le digas Señor dame gloria no le digas Señor dámeme dame un cielo y le digas Señor libertad de la salva traiga tu camino las almas que Dios quiere Dios quiere que porque las almas en los lugares que tú salgas como loca buscando las almas Pablo predicaba la palabra y buscaba las almas mi albadora buscaba quien sea para predicarle tú también puedes predicarle a las almas porque hay mucho que es el albador el coltero gloria a Dios gloria a Dios y estas cinco incesatas le dicen a la prudente dame más de tu aceite mi albador el coltero pero ella le dice ven más donde lo vente no es un colmado yo le estoy hablando de la intimidad de Dios yo le estoy hablando del altar de Dios es de eso que le estoy hablando pero cuando ya pidieron el aceite lamentablemente que era demasiado tarde no se fueron con Cristo pero había prudentes que se fueron con Él porque remataron su salvación remata tu salvación en esta mañana a donde quede gloria a Dios gloria a Dios mi albador el coltero yo también vine a hablar a los cristianos mi albadora ya está bueno de las tiraderas ya está bueno del combate uno con otro ya está bueno lo que está bueno es de buscar la salva yo le dije Dios yo le hablo a la salva no quiero meterme en ese tema y Él me dijo habla y yo dije ah pues está bien yo te vengo a decir que te enfoques en los amigos y no te enfoques en que yo voy a ganar en que tú tienes más que yo y albador el coltero ya te juegues que acabas con este infierno ay 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 es que acabas con estos debates el día que está detiendo salen las iglesias sepanamacalla ya está bueno ya está bueno la gloria de Jehová cuando yo voy a ir a un lugar a predicar la palabra del Señor lo primero que el Señor me pone todas las almas y me las pone al frente cuando yo fui a Samana a predicar amado yo fui a tres días de campaña cuando yo fui allá que las almas se pararon alante empezaron a llorar empezaron a decir yo quiero a Cristo mi albador el coltero ¿por qué? porque en mi intimidad yo hablo por las almas no le diga Señor dame gloria no le diga Señor dámene dame un cielo y le diga Señor y vente a las almas traiga tu camino las almas que Dios quiere Dios quiere que porque las almas en los lugares que tú salgas como loca buscando las almas Pablo predicaba la palabra y buscaba las almas mi albadora buscaba quien sea para predicarle tú también puedes predicarle a las almas porque hay muchos que se están defendiendo hay muchos que no quieren predicar que ropa tú estás hablando yo sé que la ropa que hay que vestir con pudor y modestia eso está claro en la Biblia mi amado no se doble pero déjeme hablar de ropa suerte eso mi alma borra empiece a predicarle que tú hablándole lo va a transformar también amado yo dije que yo no me iba a meter en esto pero el Señor me dijo habla mi alma borra porque estoy viendo tantas cosas ya en este mundo que yo digo pero Dios va creciendo fui una vez a una campaña cuando fui se llenó de las almas por tan competencia las almas toquitas el fuero los primeros que tú tienes que agarrar son las almas para que no se bachan mi alma don el cordero hiciste un corto para las almas vamos a arrebatar las almas vamos a aclamar por ellas yo veo muchos que están guapos yo voy a hablar yo voy a hablar como quieras mi alma don el cordero yo amo mi santidad usted ama su santidad yo la respeto usted me respeta ay 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 amamos eso porque con eso mírame eso es precioso y armado del cordero pero yo lo que quiero dejar dicho que prediquemos como Pablo prediquemos la palabra prediquemos amados es tiempo de que prediquemos es tiempo de que remate las almas con tu testimonio como tu eres muchas personas pueden cambiar y también con Dios también mi alma don el cordero ya es tiempo de que Cristo viene Cristo está a la puerta Cristo está cerca amado mi alma don el cordero ¿sabe qué? le voy a identificar mi alma don el cordero calle me sacó de estaco lo que rindo mi alma don el cordero así como me sacó puede sacar a muchos mi alma don el cordero como Dios me libertó me puede libertar me acuerdo yo que cuando entré al evangelio yo tenía una madresa de tuve tamaño que hacía seducir a los hombres mi alma don el cordero y yo me acuerdo amado que yo tenía esa carga y cuando yo fui al espejo dije no, no, no esa no soy yo ahora yo voy a renunciar yo agarré el espejo amado y empecé a renunciar y dije Santa Marta afuera mi tribuna afuera yo no acepto esto mi alma don el cordero cuando llego a la iglesia amado me acuerdo yo que cuando estoy en mi iglesia al avance mi alma don el cordero me llama el predicador y me dice mira tú mira tu pierna salta Marta me acuerdo yo que yo caí por tierra mi alma amor que te quiero dejar dicho es inconverso vengan los caminos que Dios se me encarga de quitar la carga no lo critiquen no, no, no mejor empújalo más a Dios mi alma por el cordero Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios mi alma por sabe que de lo que yo le quiero justificar, yo me acuerdo hermano, que yo estaba en un culto como esto yo venía cansado de predicar y me acuerdo yo que me siento en una silla, y cuando me siento en la silla, amado alabanza mi alma por el cordero yo veo a este joven que me mira aleluya y cuando este joven me mira, alabanza yo digo, pero señor que lo que es, porque yo siento la presencia y el señor me dijo a mi vete y predícale me acuerdo yo, amado que yo fui a predicarle y le dije a él, mira acepta Cristo porque Cristo viene, acepta Cristo porque Cristo te ama mi alma por el cordero él me dijo, no, no lo voy a aceptar y yo le dije a él, mira hay un ángel de muerte que te persigue cuídate mi alma por el me acuerdo yo que cuando se acaba el culto entro a la casa cuando entra la casa amado mi alma por el cordero yo escucho esos tiroteos que hace pan, 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 pan y me quedo ahí mi mito y me dice el Espíritu Santo sal rápido y ora por ese joven y yo salí amado cuando yo salí el joven estaba tirando con siete tiros y cuando amado yo estaba ahí yo empecé a orar yo empecé a hablar lengua y yo dije tú eres un profeta tú vas a predicar la palabra mentira, diablo tú vas a revivir y yo empecé a declarar la palabra en el muchacho y yo le dije levántate el muchacho se levantó el joven chupú el muchacho se levantó amado sentí que me lo bajaron un chico súbamelo porque mi garganta lamentablemente gloria a Dios me acuerdo yo amado que cuando yo estaba ahí alabanza que el muchacho está ahí él se levanta y pide agua aleluya yo le dije no le den agua me acuerdo yo que lo monté en el motor y lo llevo para el hospital y me acuerdo yo amado que yo le decía al muchacho tú eres para vivo todavía él me decía sí y me acuerdo yo amado que yo le decía al muchacho mira tú eres para vivo todavía sí y me acuerdo que me puse a cantar una alabanza que decía ángeles del cielo mi armador el cordero y cuando le canto la alabanza llegamos al hospital los entran a emergencia lo están atendiendo cuando estoy afuera amado yo me quedo alabanza orando intercediendo y yo le dije a él es de un profeta él va a predicar él va a netificar mentira diablo mentira diablo tú no te lo llevas ese hijo de Jehová y yo empecé a orar sé para Macaya y yo empecé a orar y yo empecé a orar aleluya gloria a Dios alma te adora rey de gloria esto está valiente hay muchos cristianos que yo le dije mira si tú puedes por favor ayúdame busquame un cuarto día por centro para entrar este joven a un sitio lo están buscando para matarlo mi calma amor y me acuerdo yo que hombre mira de Dios que usted lo ve usted lo ha visto mucho 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 y me acuerdo que me dejaban en vito y me decían mira no te metes en ese problema que tú no sabes y Dios me decía es tu responsabilidad cuidarlo es tu responsabilidad cuidarlo y de Dios y yo digo oh pero yo soy más guerrera con los que se paran fuerte y que Dios a manos y me acuerdo yo a la marza que cuando estoy ahí lo meten en intensivo en duras como creía y yo digo señora que se salve puse gente a orar yo oraba no dormía mi alma por el cordero cuando lo sacaron del desfimo yo veía las heridas sanas y cuando estaba adentro amado mi alma ahora fue un pleito que tuve que pelear cuando estaba adentro yo estaba solo y acuento que había un compañero que me estaba ayudando el compañero cogió miedo porque lo estaban buscando para matarlo y era cristiano andaba y te voy a decir después que le pasó a su familia mi alma ahora entonces me dejó sola y yo estaba ahí orando y estaba a orar ahí estando ahí mi alma por el cordero amado yo me acuerdo que le oré al señor yo quiero un cuento de oración y también quiero un vehículo que me saque alabanza me acuerdo yo amado que le dieron la de alta lo sacaron porque tenía mucho tiempo ahí adentro me acuerdo yo amado que viene un pastor y me dice la profecía que tú me dices se cumplió tú no me conoces y yo le digo sí yo le di una profecía y me dice tú eres una profeta se me cumplió la profecía se paraba calla el mismo pastor que me habló tenía el vehículo alabanza cuando nosotros vamos bajando yo empiezo a cantar la misma canción cuando yo me iba a llevarlo al hospital cuando voy saliendo el palante yo comienzo a cantarla yo siento la presencia siento que los ángeles están detrás de mí cuando me monto en la agua cuando me monto en el carro alabanza que estoy montada al muchacho no lo vieron en la puerta eso fue como que no vieron a nadie alaba y me monté y me decía el pastor no mire para atrás que los ángeles están con nosotros ese pastor tú no lo ves en los afiches ni lo ves que es reconocido pero es un valiente esto es más valiente esto no es más para los que son cobardes el reino de los cielos sufre violencia mi alma era el coltero y solo los violentos lo arrebatarán lo que es raro son los que lo van a arrebatar el valiente el que le dice la prueba quítate el que le dice yo voy a pelear yo voy a avanzar vete a hacer vete a prueba es que voy a pelear para que Cristo venga amados pronto llegamos me acuerdo yo que me llaman ese joven que está ahí atrás él me llama y me dice mira Ney yo tengo un aprocento alto donde lo vamos a meter y yo digo wow mi alma por el coltero cuando eso estábamos adentro cuando estamos adentro que él me dice así el boy me llamó espérate que vamos a hablar con el joven con el varón y yo le dije a él tranquilo que ya Dios habló con él vamos para allá ay 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 cuando llego a los leyes estoy ahí como que si no pasó no como que no lo están buscando amados ahí fueron a los pistas a matarlos los delincuentes yo les prediqué mi alma adora les voy a decir como cuando fueron adentro de los pistas a matar a este joven alabanza yo entro a donde se baja y cuando entro adentro yo pongo a estos cuatro delincuentes estos delincuentes el Espíritu Santo me dice mira ellos lo están buscando para matarlos ¿saben cómo yo me di cuenta también? yo voy y le llevo un jugo y una agua a un amigo mío que se viera reconciliado a través de mí cuando yo voy a llevarle jugo a llevarle la agua amado él me dice vinieron cuatro tígeres así, así, así a buscar un moreno que le diera un tiro para matarlos y yo le dije pero yo le prediqué ¿saben qué es lo que le prediqué? yo le dije deja de hacer lo que ustedes me están haciendo y a Dios no le agrada y de hecho empezaron a mirarse uno con otro ahora vuelvo para atrás cuando nos llevamos al cuarto de Apocentro el hombre no se le tenía que decir nada el hombre empezó a decirle mira así te dieron unos tiros mira te pasó esto y esto Dios fue que te libró de la muerte mi almador el coltero el muchacho se recuperó en ese lugar mi almadora cuando se recuperó mi almadora este joven lo tiene él está andando con él para arriba y para abajo el muchacho le sirve a Dios alaba eso es lo que Dios quiere lo valiente gloria a Dios avanza aleluya gracias gloria a Dios sufre violencia el reino de los cielos y solo lo violento lo arrebatan ¿cuáles son los violentos? los que están dispuestos a hacer eso los violentos que están dispuestos a decirle voy a entrar donde están los protistos la protistosa voy a entrar donde están los drogaditas voy a entrar donde están los delincuentes y le voy a predicar sin importar de nada mi almador el cordero Dios te va a repartar porque Dios me repartó me acuerdo yo amado que cuando yo fui a donde un pastor que él se recuperó ese pastor me dijo no te metes en eso que te pueden matar y yo le dije a él no, no Dios está conmigo yo salí nerviosa salí a azúcar y cuando salí a azúcar amado yo voy a la concentración y me jingo y le digo señor yo tengo miedo sácame de aquí y él me dijo a mí si te sobas la pistola yo lo detengo si te quiero matar yo lo detengo ¿por qué tú tienes miedo? sepa porque yo estoy contigo ay, ay, ay tú tienes que predicar mis palabras tú vas a ir como quieras ¿quién lo hizo? yo tengo fotos por ahí quiero ver evidencias que no hablo mentiras mi alma ahora el muchacho le van a operar de aquí y lo van a operar de aquí estaban orando para que los pede mi alma ahora el cordero pero Dios tocó a un síndico y el síndico le pagó todo y lo van a operar a un síndico que yo le sirvo es el Dios real es el que tú le sirves y el que yo le sirvo ay, ay, ay pero los cobaldes lamentablemente no le van a servir tiene que ser un valiente mi alma si en tu casa vienen los hechiceros si en tu casa vienen a mandar esta enviación tiene que ser guerrera tiene que decir la enviación fuera de mi casa si está en tu casa y se te levanta tu familia tiene que decir fuera demonio que acolmenta mi familia es que esta casa es de Jehová y mía ay, ay, ay donde hay un cristiano los principados no pueden comentar donde hay un cristiano no se puede mandar enviaciones de mí a la puta fuera de guerra mi alma adora el cordero yo quiero que usted se ponga mi alma adora ay, 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 ay yo quiero que te ponga de pie en esta mañana mi alma amor el cordero ay, 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 ay hay guerreras aquí alabanza que han dicho voy a tirar la toalla ya no puedo más mi alma adora Dios te dice no tire la toalla que yo vengo por ti ay, ay, ay ay, ay ay, ay que se le fiel a Dios mi alma adora el cordero porque cuando Cristo venga y tú no le haces fiel lamentablemente te vas a quedar ay, 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 ay mi alma adora el cordero guerreras que están empujados con violencia guerreras que le han dicho te voy a matar tus hijos guerreras que el diablo le ha dicho voy a detener el propósito en tu casa guerreras que el diablo le ha dicho oye, te voy a ver penea guerreras que Dios le ha dicho para dejarme a morar ay, 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 ay ay, ay ay, ay, ay el diablo está ministrando reprende eso que eso no es de Dios se para la vacía mi alma adora el cordero eso no es de Dios eso no es de Dios que Dios se la mancha vamos hay poder en Cristo Jesús salve a Cristo no es de Dios no es de Dios se va a un aucai en el carro se para Macaya mi alma no es de el cordero a no, para Macaya gente que le está pidiendo algo a Dios y Dios te lo entrega se va a una olla se va a un aucai le está pidiendo para su familia se va se le entrega se va a un aucai se va a un aucai te entrega a tu familia se va a un aucai te entrega a tu hijo te entrega a tu esposo se va a un aucai esposo que le hacen guerra a las mujeres se va a un aucai que no puede la quebrantar se va a un aucai 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 por la enviación de que echen en este lugar va a ser retrocedido porque los ángeles van a pelear también se va a un aucai 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 ¡Gracias!